La última vez que me besaron en la boca Mmm, en broma, fue hace poco, ¿quién? No No, hace mucho, hace mucho, creo que a Cacho Castaña en tu cara me suena Chicos, ¿hace cuánto que nadie besa esta boca? Por favor, fue a Cacho en tu cara me suena en el 2013 De por qué te estoy queriendo La pizza tiene que ser o con cebollas o con palmitos A ver, entre un contrato artístico en Dubái y una buena cita, contrato artístico en Dubái La cita se puede generar en Dubái Y también lo que siempre elijo, siempre, los cinco edición famosos Este año no estuve muy televisiva, no estuve mucho presente en la televisión Me sirvió mucho para enfocarme en todo lo que es de lleno La música, el diseño de indumentaria Aprendí como a disfrutar más intensamente el presente Sin necesidad de estar todo el tiempo en televisión Disfrutar de mi familia, ya que vivo en Córdoba, cerca de ellos Disfrutar intensamente el presente Y ahora sí, en el puesto número 5 voy con Ricardo Montaner La canción que necesito Bueno, mi familia ideal, no sé si tengo un ideal de familia Porque estoy tan enfocada con mi trabajo Pero sí, sueño en algún momento con tener un hombre que me espere con la cena Que yo pueda llevar al jardín a mis hijos Que sea cariñoso todo Me imagino si una familia de película Puro cariño, cenita familiar Llevarlos al colegio, volver Y creo que existe Y que la voy a tener Me está esperando Y ahora sí, en el puesto número 4 Jessy y Joy, junto a Alejandro Sanz No soy una de esas Y bueno, ahora sí, te cuento mi actualidad Lo más importante que se viene es El 21 de octubre, La Trastienda, Buenos Aires Un honor poder estar en ese lugar tan maravilloso Mesitas, velitas, coqui íntima Viernes 21 de octubre, 23.30 horas Allí te espero Con un recorrido de mis 15 años de cantante Así que no podés perdértelo Coqui íntima Y por supuesto, después de La Trastienda Se viene gira por un montón de ciudades de Argentina Y si Dios quiere Haciendo temporada en Carlos Paz En mi Córdoba querida Todo el verano Así que ya, a través de las redes Les estaré contando bien lugar y fecha Para todo el verano Y para todo lo que es noviembre y diciembre Y llegó el puesto número 3 Con Jorge Rojas, mi amigo Con Por si volvieras Y ahora sí, nos tenemos que ir a la pausa Pero no te lo voy a decir Ni en francés, ni en inglés, ni en alemán Te lo voy a decir en Córdobes No vamos un cortecito, cortito No te muevas de ahí Este lunes a las veintinuna Prepárate para bailar con el... Habemos de la pausita chiquita Acá estoy renovadísima Y seguimos con los cinco edición famosos Bueno, les voy a contar una anécdota Me suele suceder seguido Porque soy re distraída Y como que me olvido de las letras de las canciones Pero esto tiene que ver con el nombre del lugar En donde estaba cantando Yo cantaba en Villa Nueva En la plaza del pueblo Cuando subí al escenario Vi esa imagen de la plaza llena de gente Y me recordó a otro show en el que estuve Entonces no tuve mejor idea que decir Buenas noches de Anfunes Cri, 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 cri Y era Villa Nueva Ni siquiera suenan parecidas Pero bueno, la gente se rió Y me aplaudió Me ovacionó Grande Coqui Así ¿Cómo la arreglo? ¿Cómo la arreglo? ¿Cómo la arreglo? Listo, me equivoqué Porque les dije Es que te juro Me quedó grabada esa imagen en la mente Y dije De Anfunes No Y ahora si el puesto número 2 llegó Y se lo voy a dedicar a la gente De De Anfunes Y de Villa Nueva A los dos Por el error que tuve Llega el genio de Ricky Martin Con Perdóname Estaba pensando Ya que estábamos con Coqui íntima En este bloque Te voy a contar Dos intimidades Intimidad número 1 No uso bombacha roja No sé Me da como que Aunque es contra la envidia El rojo El rojo Me va a agarrar el lojo Si veo un hombre con lencería roja Salgo corriendo Horrible Me muero Calzoncillo rojo No, no El rojo Y otra intimidad Me gusta dormir Sin bombacha No, mentira Me gusta dormir con medias No puedo dormir con los pies al aire Tengo que ponerme medias Lo juro Para todo, Coqui ¿Con medias? Siempre con medias Medias ¿Él también? No, él no No, aunque también Bueno, si no tengo medias Las patitas juntitas Así en la camita Bien romántico Nada que ver con lo de las canciones Vamos a hacer un nuevo single Patitas unidas Y ahora sí Llegó el puesto número 1 Con la mejor La reina Ella Sí Gracias a Quiero Que hicimos ese especial en vivo Aquí tienen a Coqui Ramírez En vivo En Quiero Bésame Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol con el vulgar Bésame el espacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y el mar más profundo Besaré con tu humedad Bésame el susurro Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Bésame el recorrido De mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito Que lo logres Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río Hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo A pleno sol Ay, hemos llegado al final Lo bien que la paso en Quiero No me quiero ir No me quiero ir No Quiero No sé que puedo Bueno, los espero el 21 de octubre Viernes 21 de octubre 23.30 horas en La Trastienda Sí, señores Se toman algo Y disfrutan de buena música Junto a Coqui Ramírez Los espero a todos Un placer estar aquí Que ya es mi casa Quiero ¿Cuándo yo? ¿Dónde estamos grabando? Hola, amigos de Quiero La última vez que me besaron en la boca Ah, no, me asusté Editen El genio, el gran Ricky Martin Con No me acuerdo Boludo, editor El director pobre me odia Va a tener que No, si estoy Quiero 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 Me tiene